En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente operando el impedimento material respecto al ejercicio de la presidencia, lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial prevista por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado por cuyo mandato ante el impedimento definitivo del presidente y en ausencia del vicepresidente debe suceder la presidenta del Senado. Por consiguiente, aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!